El saldo hasta este momento es positivo. Ayer justamente el gobernador del estado citó a una reunión a todo el gabinete en la que el gobernador llevó a cabo una evaluación de lo que son los avances de los trabajos de las distintas áreas. Para revisar si lo que son los seis ejes estratégicos que planteó en su inicio de administración han ido siendo atendidos de la manera que instruyó. Ayer estuvimos revisando el arranque y los avances que obviamente son avances definidos por el tiempo. Solamente cumplimos 100 días. Revisó también el tema de seguridad. Revisó ya la aplicación e implementación de las políticas públicas en materia social, de las políticas públicas en materia de educación, en materia de salud. Y lo que son las políticas que se instrumentaron en función de temas tan sensibles como, por ejemplo, la búsqueda de la equidad de ejemplos. Entonces, esta reunión de evaluación que llevó a cabo el señor gobernador el día de ayer tuvo, me parece, una vertiente que es de destacar. Los avances que se han tenido en este arranque son avances satisfactorios, cumplen con las indicaciones que el gobernador dio en el inicio de su mandato y permiten avisorar que en este año fiscal que está iniciando, habremos de lograr las metas propuestas para el año. ¡Suscríbete al canal!